Luego de realizar un recorrido en bicicleta con Nairo Quintana, embajador de buena voluntad del agrocolombiano, el ministro de Agricultura, en compañía del gobernador de Boyacá y el alcalde de Tunja, visitaron el Parque Agroalimentario, un ambicioso proyecto diseñado para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, en especial La Papa, producto líder de este departamento. Me voy muy contento de haber saludado y dialogado con el orgullo nacional, porque no es un orgullo Boyacá, es un orgullo del país y esta mañana compartimos con nuestro embajador de buena voluntad del agrocolombiano. La primera tarea era venir hoy a conocer el avance de obra, aquí estamos haciendo una inversión de más de 17 mil millones de pesos en un centro agroindustrial que va a beneficiar principalmente a los productores de papa, es un departamento por excelencia de producción de 7 mil toneladas de papa al mes y este centro agroindustrial se va a convertir en un buen modelo. Ya no tienen que ir hasta Bogotá a hacer procesos de comercialización, lo van a hacer directamente en Boyacá. Tenemos un avance de obra del 63% y eso nos da tranquilidad. Nosotros creemos en Boyacá, creemos en lo que está haciendo el gobernador de Boyacá y nos vamos muy complacidos de los resultados que estamos viendo con el dinamismo y la ejecución que le ha puesto el señor gobernador a toda esta inversión que está haciendo el gobierno nacional. Es una muestra del avance del sector agropecuario en Boyacá y es una muestra de cómo está avanzando el campo en Boyacá. Esto es un fruto también del año del campo en Boyacá, de una articulación con el gobierno nacional y con la alcaldía y va a ser tal vez el parque agroalimentario más importante de todo Colombia. Incluso, como lo decía el ministro, este parque va a ser tal vez más importante que incluso el de Medellín y va a evitar que los campesinos tengan que mandar toda la comida a Bogotá para mandar al resto del país, que a Bogotá se vaya la comida que se consume en Bogotá y que el resto del país pueda salir directamente desde acá sin hacer escalas en ningún otro lado. Posterior a la visita al parque agroalimentario, se firmó el primer proyecto de formalización de predios rurales que se desarrolla en alianza con el sector privado y que beneficiará inicialmente a 700 familias de los municipios de Nobsa, Paipa, Sogamoso y Tibasosa en Boyacá. Eso significa nada más y nada menos que volver propietarios a nuestros campesinos, a las familias que durante muchísimo tiempo han tenido sus tierras pero no tienen sus títulos y eso entre otros los perjudica porque no tienen acceso al crédito, están viviendo en algo que no pueden demostrar qué es de ellos y este proceso de formalización en el que nos está ayudando la FAO porque firmamos un convenio, nos está ayudando ISA, todo el trayecto de la línea, todos esos predios donde va a atravesar la línea de ISA, todos esos propietarios van a ser formalizados y van a tener derecho a tener escrituras y poder tener todos los beneficios que significa ser propietarios. El sector privado se une en esta cruzada que ha emprendido la Agencia Nacional de Tierras para llenar el campo de propietarios. Antes de que finalice el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la meta que nos hemos trazado es formalizar la propiedad en cabeza de 12.000 familias campesinas. Aquí en Boyacá, de los 11.800 títulos van a quedar 2.700 formalizados en igual número de familias campesinas boyacenses. 700 de los cuales la empresa privada nos ayuda a formalizar, lo cual demuestra no solo que en esta tierra sí podemos caber todos, porque tenemos que caber todos independientemente de nuestro color de piel, de nuestra raza, de nuestro origen étnico, sino que por esta tierra tenemos que trabajar todos. Ahí es donde radica el futuro del país, ahí empezó el conflicto armado y es ahí precisamente donde va a terminar.